Música 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 Corojeca, anoto pa' indereje, ma picore ya poco, ay sandera y jujare, sere ya pesañón, deje la padecer. Mamomba, epa, dejo, yandero, baita, pere, huyare, sere ya, sere ya, sere ya, se ajo a joreí, a sabiro que se hace, a pejare a quemino, a soñabande deje, mamomba, epa, dejane, a pejare a quemino, a pejare a quemino, huyare, sere ya, ¡Suscríbete al canal! 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 Música Siempre a veronjaron, ellos llegaron a la Veras de mi de mañana, y a mi perro en san De gente a pensar, de gente a perrogar En lluvia se consola, a mi me se quebran pa' Música Siempre a veronjaron, ellos llegaron a la Música Siempre a veronjaron, ellos llegaron a la Música 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 Esa es mi olla de pala Ay, me heme se llorar Ay, me heme se llorar Por la segura Om, me heme se llorar Música 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 No la ley ningua va a ver Se dejera peo jugar Aquí ya pa' malo y coba Y por la ventaja A mi bebe mi no sé Baja ella no pihuan Upe valendo valde A mi bebe se dejera peo jugar Te putan te lo voy a Upe mi hija pa' malo y coba Se rombo piru y ta Tranquila rey con agua Música 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 Y por la tierra estirar La tierra estirar La tierra estirar La tierra estirar Música Música